Que a veces de Petróleo Ford va a regresar a Le Mans, aunque en realidad no será el tema central de este video, sino el vehículo que está homologando para uso de calle que le dará ese boleto para poder competir en Daytona y Le Mans. Su apariencia es brutal, pero créanme que se queda bastante corto el diseño contra las capacidades de este vehículo, capaz de ponerse al 2x2 no solo en línea recta, sino en pista. En Nürburgring, a McLaren, Lamborghini, Porsche y sí, a Ferrari también. El CEO de Ford Jim Farley retó a cualquier otro CEO a que lo venza en tiempos en pista con este auto. Esto claramente confía en su producto, es por eso que te tienes que quedar a ver lo bueno y lo no tan bueno de este producto que es histórico en él. ¿Qué pedo con el Ford Mustang GTD? Vámonos rapidito con lo que seguro te estás preguntando, el precio y la respuesta es 300 mil dólares, lo que lo pone casi 3 veces más caro que el Shelby GT500 tomando como base los precios del Shelby en Estados Unidos. Y no, no está caro, es en realidad una ganga ese precio. Porque créanme cabezones, de verdad el GTD está en una liga completamente distinta a lo que está el Shelby GT500. Comencemos con sus siglas GTD, que son las iniciales de Grand Touring Daytona, porque el verdadero propósito de este auto es poder homologar un vehículo usando la plataforma S650 del nuevo Mustang para poder competir en las 24 horas de Daytona y por supuesto en las 24 horas de Le Mans. Y sí, cabezones de inmediato, el actual campeón de los 100 años de Le Mans en Maranelo seguramente se puso nervioso recordando viejas historias y es que Ford más adelante decide entrarle a los hypercars. Pero bueno, regresando al Mustang GTD, cheque nada más esto. Ford cometió el gran acierto de respetar su historia, su identidad como marca en lo que representa al Mustang y ¡ah! ¡Qué bien ahí lo hiciste carajo Ford! ¡Qué difícil encontrar esto hoy en día! Y puso bajo el cofre un V8 de 5.2 litros super cargado sin nada de ayudas eléctricas, puro power salido de combustión interna que generan 800 caballos de fuerza. Y aunque aún no está confirmado por Ford, esto me suena que es el motor de BDC, el Predator, que es el mismo motor V8 que encontramos en el GT500 solo con unos chochos encima. Pero antes de que el Turbo Hater me diga que sí es el mismo motor del GT500, ¿por qué el GTD vale el triple? Déjame te explico cómo es que en realidad ese precio de 300 mil dólares es una ganga. Otro de los objetivos del GTD es poder estar debajo de los 7 minutos en tiempos de Nürburgring. Para que se den una idea es ponerlo a nivel de una Claren P1, Ferrari la Ferrari, Porsche GT2 RS o el mismo 18 Spyder Aventador SVJ, que esas son la crema innata, la primera división en temas de alto desempeño. Y poner un muscle car a la par de ellos no es tarea fácil, empezando por un tema básico que es la posición del motor. De los ejemplos que les acabo de dar del McLaren P1, la Ferrari o el Aventador SVJ, todos tienen en común que tienen motor central. Esto es dinámicamente y por supuesto para la distribución de peso, perfecto. Pero en un Mustang que tenemos el motor al frente, pues el reto está bastante difícil para los ingenieros. El Mustang GTD monta la transmisión en la parte trasera y el motor al frente, logrando junto con el diferencial hacer un balance de peso de 50% del peso al frente y el otro 50% atrás. Pero lo que es verdaderamente una locura es la suspensión Multimatic, que realmente es una configuración de suspensión de carreras. Y el tema aerodinámico del auto no solo es para que se vea increíble, realmente genera un montón de downforce y el gigantesco alerón trasero que, uff, me recordó al Conex el Chiesco. Pero bueno, ese alerón tiene una función similar al DRS de la Fórmula 1, en donde toma una posición de menor resistencia al viento en las rectas para poder maximizar la aceleración y se mueve para generar máximo downforce en las frenadas y curvas. Sí está muy padre este Mustang cabezón, pero ¿a poco no tiene nada de malo el coche? Agárrate Turbo Hater, que no es quizá algo malo, pero creo que con el Ford GT en el 2016 causó muchas controversias. Y eso es que el método de compra, que aunque Ford no ha confirmado, sospecho que para poder comprar el Mustang GTD hará falta mucho más que contar con el dinero para pagarlo. En el caso del Ford GT, algunos de ustedes recordarán que para poder comprarlo tenías que llenar un formulario, es decir, tenías que llegar a una aplicación en donde Ford revisaría tus datos y en caso de ser seleccionado para poder comprarlo, pues ya lo comprabas, lo pagabas, esperabas el tiempo de espera, pero una vez entregado tenías que firmar una cláusula en donde decía que tenías prohibido vender el auto en los dos primeros años una vez que te lo entregaran. Seguro muchos recuerdan el caso de John Cena, que vendió su Ford GT antes de tiempo y fue demandado. Y aunque mucha gente le molestó esto, esto sirve para quitar a revendedores del negocio. Así como pasa en los boletos para un concierto, Ford lo que trata de evitar es que alguien pague los 300 mil dólares por un GTD, por ejemplo, y al siguiente día lo trate de vender por 500 mil dólares. Y al ser tan pocos autos y una edición tan exclusiva, por supuesto habrá quien lo pague. Les repito, Ford no ha declarado que la cuenta del GTD sea de esta forma. Eso yo lo estoy asumiendo con base en lo que pasó con el Ford GT. Y la verdad, también viendo las especificaciones de este Mustang GTD, me parece que va a ser un coche que va a estar al mismo nivel. Por lo pronto, bravo, bravo Ford. Un aplauso de pie por esta creación. Me encanta ver a Jim Farley confiado de vencer a todos. A mover tras la confirmación de la desaparición de sus rivales, Ford continúe poniendo la vara más alta y haga un Mustang con capacidades nunca antes vistas. Gracias Ford. Y por cierto, ya denle amor a este video que ya se acabó. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.